Es una barbaridad lo que pasa en el Perú. No solamente no debería poder vender los Gran y los Monteros su porcentaje accionario de toda la empresa Gran y Monteros. Todas las acciones de la empresa, toda la empresa ha debido ser embargada. Toda la empresa, lo que es de las AFP, lo que es los fondos griegos, toda la empresa. Y todas las empresas del Club de la Construcción. Todo Camargo Correa, todo Andrade Gutiérrez, todo Cosapi, todo Brainsa, todas las empresas han sido tomadas en administración por el Estado. Embargo cautelar de sus bienes y sus acciones y sus flujos. Además, impedimento de salir del país de sus directores y gerentes. Y además, embargo cautelar de los bienes de sus directores y sus gerentes. Porque nosotros los peruanos, todos, tenemos que recuperar como 20 mil millones de dólares que nos ha captado esta barbaridad. Acá han dejado que vendan una cosa, otra vía nueva, el edificio de Graña. Entonces, no se trata de que Graña, porque estos dos sinvergüenzas sí son choros. Ya lo aceptaron. La empresa Gran y Monteros, la empresa Gran y Monteros, acepta que es una empresa delincuencial. Entonces, ¿cómo es posible que puedan vender parte de un paquete accionario en donde están estos dos sinvergüenzas? Toda la empresa debió haber sido manejada judicialmente con una administración. Y podrían haber seguido andando con ese o con otro nombre. Con administradores judiciales. Que era difícil, sí. Pero el Estado peruano se tiene que defender. Han hecho todo lo contrario. En Estados Unidos, cuando ha habido problemas de naturaleza, han tomado todo Lehman Brothers, todo American Airlines, todo. Pero acá, nos siguen pegando abajo. Han vendido, han robado y están libres todos. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto, con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!